Bienvenidos a Europa Gaming, aquí estamos en este juego que no hay nuevo, que es Origins Assassin's Creed, a mi me encanta, por eso es que lo quiero grabar y no es la primera vez que lo grabo, pero honestamente todas las veces que he jugado este juego nunca me he cansado de jugarlo, ha sido un juego bien tremendo Quise tener otro primer video, porque es bueno teniendo el juego, esperando que a ustedes les guste, y pues nos veremos en el video más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eres el Medjayi de Siwa? ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjayi de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Neck! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! ¡Dormir, ya no duermo! ¡Yo espero en las sombras para mataros a todos! ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! ¡No llegó! ¡Z bebé! ¡Mientrasa! ¡Me Kore! ¡Un familiar! ¡Toma la læicana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Todo link! ¡Todo link! ¡Todo link! ¡Todo link! ¡Todo link! Yo soy el Mejjay de Siwa. Entonces serás un rival digno. Mouse. Eres rápido, Mejjay. Me encantó este... El empezar este juego. Y el hecho de que hace pensar a uno que este es el final. Sabes, cuando él mata al próximo emperador. Que después a la mujer le dice que faltan más. Eso es algo bien tremendo. Rota o no, esta arma será tu vida. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Muy bien. Fíjate, el juego se siente bien. El video al principio lo noté medio... Nick, no hay salida. Como que... Este... ¿Cómo lo digo? Como que se entrecorta un poquito. El video. Los escarabajos vendrán de algún lado. Me encanta. Mira los escarabajos. Trabajo. Increíble. Antes yo pensaba que esto era... Antes... Pensaba yo que era la película nada más eso. O sea, cuando yo no veía la momia. Y esas cosas. Este es uno de mis películas favoritas. La momia. Porque enseña esto como es. Y este juego enseña todo. Tal y como lo enseñan en la película de la momia. Y de estas cosas que se construyeron... Pasaron muchos años ya. Aquí me refiero. A el año donde él está ahora. Han pasado de... De muchos años de esto. Imagínese ahora. Y todo esto se ha mantenido ahí. Hasta el año de él. Y en el año de nosotros. Se ve deteriorado. Obviamente. Pero... Está ahí. Sí. Me escucho raro que... No... Este... No me he sentido tan... Bien que... Que se pudiera decir. Pero tampoco no es que esté enfermo. O sea, como una enfermedad. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos. Tampoco es que tuviera alguna enfermedad o algo, pero... Perdona, Granamón. Esto me hace falta. Bien, vámonos por aquí. O ponidme por allá mismo. Pero vamos a ir por aquí, tranquilo. Y esto de correr automáticamente fue un buen avance en los juegos de Assassin's Creed. Espérate. Ahí vamos. Tesoros de los ancestros. Esto era lo que se veía desde ayer. Una tumba. Bien. Bien. sea como sea que hicieron este juego un beserdo de oro me encanta que esta habilidad no haya que ganársela, esto fue algo que el juego mismo te lo dio ahí en odyssey uno tiene que desbloquear la habilidad para mí que había otro cuarto además de ese, pienso yo, no estoy seguro vale tiempo que no juego esto y siempre me pasa a personas en este juego fíjate, este juego es bien ajá, lo sabía creo que hay alguna manera de entrar muy bien, vamos a entrar por acá ya que estoy seguito de aquí ah 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 Ahí hay algo todavía. Estoy chequeando bien, estoy tratando de asegurarme de que todo lo que yo tome lo haya tomado. Adiós, se quedó algo aquí. Yo pensé que había tomado todo de aquí. Muy bien. No esperaba que me hayas ido de sitio. Ok, vamos a salir para aquí. Bien, estoy por ahí. En serio esto se ve tremendo. Eso de poder tirar las torchas y prenderle fuego a alguien o algo también fue un avance bien increíble también. Quiere decir que ya fuera a volver. Que ya fuera a volver para atrás. Qué impresionante. ¡Cogerlo! ¡Muere! Mira, no creo yo esto, espérate. Pero sé que yo rápido me bloqueo el... ¡Cuidado! ¡Vayek! ¿Eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Veo que has hecho amigos. ¡Era una emboscada! ¡Menos mal que vine a recibirte, eh! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto tiempo! ¡Mira qué barba! Ha pasado casi un año, amigo. ¡Qué bien sienta luchar! ¡He perdido la práctica! En Sigua todos obedecen a los soldados por miedo a morir. ¡O peor! Maté a un enmascarado. ¡La garza! Cuatro más. ¡Ven! El camino ha sido largo. ¡Descansa! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena! ¡Dioses! ¡Te echaba de menos! ¡Y tu montura! ¡Ah! Ahí estás, muchacho. ¡En marcha, Aseni! ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? ¡Has sido duro, Bayek! ¡Sin ti! ¡Vamos a ir! Te he confundido con los botones. ¿Un fuerte en Sigua? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. ¡Ah! Sabía que podía contar contigo, Aseni. Esto sabe increíble. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. Todo termina con o peor. Esto parece que era un templo antes y con el tiempo se embarató. Bienvenido, Bayek. Sigua te echaba de menos. Interesante la cámara misma. Me enderezo la cámara. Me gustan las palmeras como son aquí. Agradeced lo que tenéis. Granjas, bienes e hijos. Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el wajat sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. Me vengan a todo el mundo con el cabrón de ellos. Yo no estoy manejándolo, yo lo puse automático. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes del Ibis. Medunamun. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso, pero muy fuerte. Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun. Esa no será. ¡Gran diosamón! ¡Si es nuestro Bayek! Ten cuidado, Bayek. Ah, el hogar. Desmonta sin miedo, no ir a lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jepcefa! 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 ¡De nuevo los soldados! Bayek. ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! Mírate. Cortes. Contusiones. Mira, estoy bien. Siéntate. 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 Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya. Yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. ¡Ah! Rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Muy bien. Vamos a coger la flecha primero, eh. Para no me ha dejado caer. No, vamos para este. Tienes más flechas en el estante. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Bien. ¡Hepcefa! ¡Hepcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Hepcefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudjek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo, si no fue él. Qué lindo, eh. Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. Van a ejecutarme. Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! Qué fácil, eh. ¡Sal! Si no fue él, ¡sal! Para que lo defienda. ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. ¿Qué? Ok, incapacitar en Y. La otra vez yo jugué esto. Ahora por el resto. Los rodearé sin que me vean. Por el amor de verdad. No hay nada que temer. No podemos dejar que quemen mi casa. Casi los villaranes prevenidos. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Está de mesa, Dios. Por lo menos. No sabe lo que le espera Yo te cubro, hermano Oye, ¿qué está atornado? Hey, armas listas, vale Entendido Abriremos bien los ojos ¿Dónde me voy por acá? No, ya sé que esté Perfecto Se acabó Gracias, Bayek Te dije que a esos Naked Jedets les da igual todo No puedo creer su osadía Una lástima Ven, sube Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa Todos los problemas de Siwa están aquí Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado Entonces dices que no tienes el poder de un dios Pero el problema real es ese hombre Medunamun Antes de que llegara había esperanza La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo en realidad Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote La trasladaré a una zona más segura Ese es el hombre al que te enfrentas Lo encontraré y lo mataré Medunamun es más fuerte de lo que aparenta Y lo protegen los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho Para empezar, tu armadura Ah, la puedo hacer yo Las armas son otro tema Los soldados se lo han llevado todo Voy a hablar con el herrero Sí Venipe podría fabricarte algo O Senu buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda, Bayek Y te devolverán el favor Entiendo Yo estoy en el nivel 3 Lo bastante rápido Vamos a equiparnos Dice que no equipé Pero Tengo que estar en el nivel 5 Según esto Pero eso lo hace rápido Porque esto Sube el nivel bastante rapidito Puertalos de arco Tengo que conseguir esa habilidad Y puertalos de armas Obviamente Tengo que reprochear Me queda una habilidad Portalos de armas Portalos de arco Míralo aquí Portalos de armas Ok Perfecto Pero no puede hacer casi nada Así que voy a ponerle este Con este enfoche Que lo vamos a adquirir Eso Uy Está bien Los arcos El arco de emperador Me encanta Esto se ve bien Siempre me ha gustado El de la momia Pero a lo menos la armadura No tengo que hacerle nada Esto es lo bueno Que lo único que tiene que actualizar Son las armas Que uno tiene encima Me encanta este Me voy a ponerle este Que tiene hemorragia Interna Cazaré para conseguir cuero Como se ve Da miedo Si quieres ayudar En mi mesa Hay alguna solicitud Vamos a responder A toda El manantial De la cueva De Amanay La conozco Será mejor Que investigue Teremon No le pega nada Nada rendirse Tengo que llegar Ya Estoy pidiendo que sea donde Unico tenga que ir Ok Está bien Que esté cerca Me refiero Dame 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 Subir Me encanta la música Cuando uno está llegando Y siempre ha sido La misma música Desde Assassin's Creed A Brotherhood Y eso Y eso Pues sí Está aquí para allá De esta forma Ha dicho la cosa Esa no se quería ir Hasta que Aunque ya me voy a llamar El camello Abrir paso Abrir paso Espérate Yo no cambio el camello Perfecto Tolomeo Nos ha traído Gran tristeza A todos De esta forma Toma Han destruido La estatua Pero no A los hombres Tras ella Mira aquello Tengo que actualizar La escena Para que me busque La cosa Cuando yo Mate a Escuchad De los animales Estos Ahí hay uno La escena No 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 No, 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 no. Nada todavía. Lo estoy haciendo así porque es bueno que uno enseñe el tiempo que uno se toma para alcanzar las cosas porque a veces los gamers le cortan el tiempo a esto y puede hacer pensar a uno. Bueno, a menos no es tanto tiempo, pero yo quiero que ustedes vean cómo es y todo el esmero que uno le tiene que poner a esto para subirlo de nivel. No he visto ninguno. Como esta pantalla es chiquita, se me hace un poquito más difícil identificar las cosas. Tengo que conseguir un monitor de esos buenos de juego. Ay, Dios mío. No, no. Ay, no puedo creerlo. Estoy seguro de que este Zenu cogió uno. Déjame terminar de tomar esta cosita aquí. Con esto servirá. Gracias a Neith, diosa de la caza. Vamos a ver. Tengo que comprar materiales. Me faltan tres mapas para actualizar los otros. Cumplirá con su función. Yo estoy seguro que sí, pero quiero estar mejor, mejor. Mientras más, mejor. Lo tengo. Lo tengo. Sí. Ahorita no lo vi cuando hizo eso y no sé dónde cayó. Por esta vez sí. Este tenía tres. Estaba gordito. Ya estaba casi listo. Eso estaba alcanzado hablando. Mojo, señor, si va. Ah... DeAndal domín. Es imposible evitarlo, ¿verdad? Darle un flechazo en la cabeza a alguien. Como correr agua aquí, ¿verdad? Interesante cómo se huirá aquí en Paraguay, pero que el agua va corriendo. Sí, para aquí, sube. La lama, tengo que desactivarla. Una vez yo desactive la lama, no me interesa que me vea. Voy para allá arriba, que se quede la lama. Esa es mi peoridad ahora. Sí, ¿qué? si pues ya le do solamente para darle un flechazo vamos a darle uno a este para debilitarlo bye bye ah no 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 se va a morir no 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 cuando uno cree que hay que caerá alguien aparecerá alguien de la nada no 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 Se está orinando ahí. No hay más nadie que yo sepa. Ahí hay algo. No por aquí, por aquí que casi siempre hay alguien. Tiene nadie pues. Quiere decir que los maté a todos. Te voy a matar. Estoy casi en el nivel 4. Por ahí hay una tumba. Eso que se ve ahí. Debajo de donde dice Cigua. En la línea de esa arriba. Eso es una tumba. Y si realmente no me falla. Está por ahí. Creo que por aquí más o menos. Yo creo que la cueva es la que está bajo. Al arriba eso no es una cueva. Yo creo que está por ahí. Eso y el toque. ¿Vamos bien? El círculo de piedra. No hace tanto que traje a Gemu aquí. El círculo de piedra está ahí. Ya, subiré nivel. Yo iría para donde el herrero. Pero es que no quiero actualizar ningún arma. El círculo de piedra está ahí. Ahora donde está el herrero. El herrero está. El círculo de piedra está ahí. El de los caballos está allá. Pues vamos a decir que el herrero es este que está aquí. Porque lo que compran y saben lo que venden. Nunca están lejos uno del otro. ¡Valle! Tiene que ser este. ¡Ha vuelto! ¡Nuestro medyay! ¿Qué le ha sucedido a tu herrería? Los nequed yadez de los soldados. Un capitán de Ptolomeo me vio forjando una espada y me acusó de ser rebelde. Y tenía razón. Me confiscaron las herramientas. Ah, cabrones. Todo siua necesita un herrero. Yo también. No podré ayudarte. Hasta que recupere mis tenazas y mi martillo. También debo quitarme de encima a ese capitán. ¿Dónde puedo encontrar al capitán de las herramientas? Al pie de las colinas al oeste. En el campamento Shetje. ¿El campamento Shetje? Creo que ya he solucionado tu problema, Benipe. Y sin saberlo. Toma tus herramientas. Ese capitán ya no volverá por aquí. Al fin puedo volver a abrir mi tienda. Muchas gracias. Un placer. He encontrado unas armas que había escondido de los soldados. Por favor, quédate la que quieras. Anda, escoge una. Todas valen lo mismo. Una lanza larga y afilada. Mantendrás la distancia y seguirás haciendo mucho daño. ¿Interesante? A ver qué más hay. No es grande, pero esta maza puede fracturar un cráneo como la que más. Veo que ya noto la lanza. Una lanza larga y afilada. Gracias, amigo mío. Ven a verme cuando quieras, Bayek. Gracias a Monra. Bayek ha vuelto al oasis. No, no, no. 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 No, 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 no. Ok. Yo voy a dejar el video aquí. Gracias a los que han visto el video. Voy a ponerle el resto a él. A ver si puedo. Perfecto. Bueno, nos vamos a ver en el próximo video. Gracias. Uy. Gracias a los que han visto. No, no. Contigoicky === No bien. Catch the screen. Además SPA Games es un poquito. ¡Ch liquidity! Ho Radiación es un poco. ¡No, 나 views! Lle�imiento juramento! ¡Dijoストiración! V bargén yendo listón!